No estaba en mis planes abrir el corazón Llegaste a mi mesa sin explicación Contigo aprendí a ser la de Santa Claus Rompiste mis esquemas en más de una ocasión Besaste mis mejillas sin autorización Mis labios con mezcal, nuestra sed naranja y sal Caí en la tentación Tú no sabes amar, tampoco quieres sufrir Conmigo tenías todo y preferiste huir Tú no sabes amar, tampoco quieres sufrir Conmigo tenías todo y preferiste huir Un paseo en bici, antigua obsesión Más tarde pedaleamos hasta el panteón Despertamos a los muertos con nuestra pasión Un ángel nos miró, el general se levantó La noche nos unió Tú no sabes amar, tampoco quieres sufrir Conmigo tenías todo y preferiste huir Tú no sabes amar, tampoco quieres sufrir Conmigo tenías todo y preferiste huir Tú no sabes amar, tampoco quieres sufrir Conmigo tenías todo y preferiste huir Tú no sabes amar, no, 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 Gracias por ver el video.